Ok, dejemos esto en claro. Tu ansiedad sí te está tratando de decir algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Porque es diferente para todas las personas. Pero no es como que nada más un día bajó del cielo y decidió esta ansiedad arruinarte la vida. Ni tampoco es Dios que te está castigando por algo, ni tampoco es tu cuerpo que simplemente se está dando por vencido. Algo, algo a nivel emocional está ocurriendo. O algo en tu vida cotidiana no está funcionando. O algo de lo que estás haciendo, comiendo, ejercitando, trabajando, moviendo, no le está gustando a una parte más profunda de ti. Entonces, cuando logremos entender esa parte sobre la ansiedad, es cuando podemos empezar un diálogo mucho más sano de, ¡Ey! ¿Qué me estará pasando? Cuando sí, muerta de miedo y pasándola fatal y con o sin medicamentos, si así lo decides y con terapia o sin terapia o con ayuda de tu familia o que tu familia no te entienda nada. Eso de alguna forma es lo de menos. Aquí lo importante es, Ok, veo que esto está ocurriendo, me siento de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué tengo que mover? ¿Qué tengo que ajustar? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque la opción de simplemente seguirte de largo y decir, bueno, ni modo, tengo ansiedad, así voy a vivir. Tendré ataques de pánico, tendré, no sé, el doctor ya me dijo que tengo esto, lo otro, y me voy a medicar toda la vida y ya no la voy a rascar y voy a continuar con mi camino. Esa no es la mejor opción. Y eso de verdad te lo digo de todo corazón y te lo digo de experiencia. No quiere decir que la ansiedad se te va a acabar un día, pero tampoco tiene por qué ser tu enemiga. Y es un camino largo y complejo, definitivamente. ¿Se puede caminar? Pues sí, porque a veces no queda de otra. Pero definitivamente se tiene que empezar a explorar mucho más de qué va esa ansiedad. Entonces la siguiente vez que te pega esta ansiedad tremenda, pregunta, ok, ¿por dónde va? Escribe, ve a terapia, explóralo. ¿Qué es esto que siento? ¿Qué es? Y te prometo que vas a obtener una respuesta. Y ya, es todo lo que te quería decir de todo corazón.